¿Qué tal amigos? Acá Mauri Alejandro, profesor de educación física e instructor de Zumba Fitness. Te doy la bienvenida a mi canal y te invito a suscribirte si es que no estás suscrito para que YouTube te avise cuando suba un nuevo contenido. Ahora, si ya estás suscrito a mi canal, muchas gracias por estar acá nuevamente. En esta oportunidad te traigo una coreografía de alto impacto. Te aviso que te va a hacer sudar como no lo imaginas. Ahora, importante, antes de realizar esta coreografía, te invitaría a que realices un calentamiento que te voy a dejar acá arriba, una tarjetita para que puedas ir a hacer el calentamiento y luego volver a realizar esta coreografía y así evitar futuras lesiones. Y antes de empezar, te invito a comentarme qué canción te gustaría ver en un próximo vídeo. Así que, dicho eso, vamos a la coreografía. Chau! 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 Hay otro chisme más que te cae, estoy cansado de te llevar y tal. Chau! 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 Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebé Según qué Según qué Ya resuelto, te vivo en descanso Y te tengo guardada en el techo, bebé Según qué Según qué Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Pussy, pussy Pussy, pussy Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, sé por qué Sé por qué Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe De ella que te está informando Que te está mal informando Que te informe Pussy, pussy Pussy, pussy Pony, pony 5, 2, 3, 4 Pony, pony Pony, pony Pony, pony 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 Pony, pony, pony Pony, pony, pony Pony, 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 pony Pony, pony, pony Gracias.